¡Soldados! ¡No os dejéis intimidar! ¡Cuidado, Majestad! ¡Pero sí es! Este ataque debe servirnos de advertencia. De ningún modo estamos preparados para enfrentarnos al cataclismo. Los Zora no podemos ignorar que Ganon también es una amenaza para nosotros. Nuestra obligación como habitantes de Hyrule es cumplir con nuestro deber y no darle la espalda al rey. Mipha, acércate. Sí. Accedo a que seas tú, hija mía, quien pilote la bestia divina. Pero... Prométeme que regresarás sana y salva. ... ¡Dolora! ¡No! Gracias por ver el video.